Con las cámaras de permitido de Estacionar TV nos llegamos nuevamente hasta Santa Fe 142 a Sushi Top. Y ahora vamos a conversar con ella, con Norma Llanes. Norma, ¿cómo te va? Hola Nico, bienvenido, buenas noches. Hoy nos llegamos a Sushi Top para hacer una producción súper especial de la nueva carta. Sí, en 15 días vamos a tener la carta nueva y incorporamos comida afrodisíaca. Y no solo eso, sino que también hicimos una producción junto a la gente de Visit It 7 de postres. Con postres y los platos nuevos que van a salir ahora en 15 días. Anticipame un poquitito, ¿cuáles son esos platos? Con el salmón que vamos a tener un plato que lo recomiendo súper exquisito porque es el salmón rosado con una costra de sésamo blanco y negro, verduras al vapor y un exquisito puré de batata. Y además se incorpora la carne roja a la carta de Sushi Top. Y ahora no solamente salmón porque va a haber codorniz, a los platos incorporamos codorniz y carne roja. Y bueno, los postres nuevos, la verdad que súper coloridos para esta nueva temporada y súper frescos. Tenemos copas, hay una copa top llena de fruta y también tenemos mousse de limón y de chocolate que está muy buena. Dos preparaciones súper especiales de Karina, la chef de Sushi Top. La mejor, la mejor chef. Le contemos a la gente que se viene fin de año y Sushi Top es el lugar ideal para armar los eventos. Para armar los eventos, sí, por supuesto. Tienen que llamar al 422 1639 y ahí hacen la reserva. Ahí hacen la reserva. Exacto, Norma, ¿dónde queda Sushi Top para que se lleguen todos a conocer la nueva carta? Santa Fe 142, los espero. Muchas gracias por venir, Nico. Exactamente, y ahora seguimos viendo mucho más Permitido Estacionar TV. Cuarta temporada. ¡Suscríbete al canal!